pika pika rin yankenpong minabay28 y estamos aquí para enseñar las diferentes formas de cambiarse la skin en minecraft no premium es importante cambiarse skin la mucha gente dice que quiere cambiar la skin en minecraft no premium pero les muestran opciones en las cuales no están convencidas yo les voy a mostrar que las cuatro opciones para cambiarse skin bueno las cuatro opciones que yo conozco para que ustedes se puedan cambiar su skin en minecraft no premium explicando los detalles detalles las ventajas y desventajas que tienen estas opciones en la descripción verán los minutos de cada opción si quieren elegir una yo voy a explicar las cuatro para que puedan elegir la que ustedes más les acomode o más les sirva para su modo de juego o lo que necesiten del día a día muy bien en los comentarios me pueden decir si les funcionó o no les funcionó las opciones y veré si puedo ayudarles en eso ok muy bien vamos con el tutorial a continuación lo que tenemos que hacer es escribir el código vamos a nuestro buscador en cualquier versión no importa que si tienes windows 8 windows 8 lo encontrarás pones por ciento app data por ciento ok tengo que ser muy claro en esto y nos vamos por acá ahora bien nos dirigimos a punto minecraft siempre está en la primera fila no se preocupen y luego nos vamos a versión aquí vemos que está la 1.7.2 en la que mayormente jugamos si ustedes quieren jugar en cualquier versión pues lo primero que tienen es que hacer es abrir esa versión para que los tengan guardado en mi caso yo tengo la 1.7.2 aquí guardada ahora lo vamos a copiar ahora si copia y pegamos esta es la copia ahora le cambiamos el nombre lo pueden cambiar el nombre a lo que ustedes quieran no importa el nombre lo importante es que tenga un nombre vamos a ver vamos a ponerle r no es que de preferencia que no sea un nombre tan largo ahora aquí nos dirigimos acá en el bloque de notas ahora vamos a cambiar el nombre con r le ponemos el r para que les sea más fácil y sencillito ahora abrimos el punto json n con el bloque de notas abrimos ahora le cambiamos el nombre esto sin borrar las entre comillas si lo borramos estamos perdidos ahí está el nombre y guardamos y nos metemos acá ok ahora viene el punto más uno de los puntos importantes abrimos esto abrimos el java pero por medio del winrar archive ahora ya que lo tenemos vámonos a ascens a minecraft a textures luego nos dirigimos a entity muy bien nos dirigimos a entity y nos dirigimos aquí aquí dice este muy bien de acuerdo con esto abrimos donde está nuestro skin es que yo lo tengo acá en este ok lo reducimos si ustedes tienen la versión 1.8 yo le recomiendo tener estas dos alex y este porque como viene incluido a alex pues que ser que le venga alex en vestir o venga este de alex por eso es mejor que lo se lo cambien los dos si tiene la versión 1.7 para arriba pues no importa de 1.7 para de 1.8 para arriba hay que tener alex y steve los dos muy bien ahora agarramos a nuestro steve que es este lo tenemos que llamar exactamente así debe tenerlo ok steve con minúsculas ahora vamos nos dirigimos acá y le ponemos aquí este ok aceptamos y ya tenemos nuestro steve ahora tenemos que revisar si es steve o no y si es nuestro steve muy bien ahora vamos a decir las ventajas y desventajas de esto una de las ventajas que tiene esto es que te puedes cambiar tu skin es una buena una gran ventaja te puede servir para tu cuenta es para a ti solo en modo survival nada más monto su duang right porque una de las ventajas desventajas perdón es de que en realidad nadie va a ver tu skin en el multijualdo no te sirve de nada yo solamente te lo puse nada más de las 4 opciones por si uno se la antoja realmente no le sirve de nada de nada en realidad los santes pierdes tu tiempo nadie te va a ver y todos los que tengan la cara de steve o la otra estén tu los verás así todos con tu misma skin realmente no le veo gran partido a esto es muy perturbador y no no en realidad no les recomiendo esto pero si ustedes quieren lo pueden probar e intentan ustedes si les gusta o no es de las primeras opciones vamos con la otra opción que creo que les guste muy bien ahora vamos con la segunda opción es por medio de ms skin search ya saben lo que significa estén aquí podemos encontrar cualquier skin cualquier skin que tengamos eso es bueno porque lo bueno de esto es que te pueden ver la skin en multijualdo lo malo es que estas son skins de gente premium osea que estas casi robando yo casi no lo sugiero porque en realidad no le me da ventaja muy bien vamos con este con kirby con kirby lo importante de esto es que tienes que agarrar el nombre es que agarrar el nombre es lo importante solamente tienes que agarrar el nombre nada mas eso tienes que agarrar y ponerlo en tu en el nombre del juego de maika ok lo control c ves aquí ves los skins ahí y eliges la skin que tu quieras ok lo importante de esto es que cuando estés jugando si ese jugador entra en la misma sesión tuya no podrás jugar eso es una mala opción no creo que te sirva bastante en la hora de jugar pero si quieres elegir esta opción ciertamente debes elegir el nombre del del skin y lo pones en tu minecraft ok aquí puedes buscar el nombre si digamos te llamas felipo felipo buscas a alguien que tenga un nombre parecido al tuyo mira aquí hay uno felipo y entonces tendrás tu nombre pero tendrás la skin de ese tipo que tiene felipo y esta será tu skin ay que fea esta skin bueno ahora la siguiente opción muy bien la siguiente opción sería por medio de una cuenta compartida que es esto han visto que en varios canales se ponen cuentas compartidas en la cual entonces son te ponen el correo y luego ponen la clave prácticamente ya entran con una cuenta premium pero estas son cuentas compartidas si una persona está jugando al mismo momento que tú te va a sacar casi no lo recomiendo pero ustedes van a tener una la skin que ustedes quieran una de esas ventajas es que la skin si se les verá en las cuentas no premium hasta podrán jugar en cuentas premium aunque tú no hayas comprado el premium es muy bueno eso es bueno opción pero son compartidos y no tendrás que soportar a veces que te cambien tu skin y cosas así que no sería agradable y si una persona se queda ya jugando horas tú te quedarás sin jugar al minecraft por un tiempo buena opción para cambiar tu skin y jugar cuentas premium mala opción pierdes tiempo a veces no tienes la skin que te gusta a veces a veces a veces muy tardado en contra la la presen el nombre perfecto porque a veces hay cuentas que ya no ya no son válidas y no se lo recomiendo bastante pero es otra opción para cambiarse la skin y tener una skin en las cuentas no premium otra opción sería por medio de un launcher el minecraft launcher el básico cualquier launcher no no voy a recomendar a ninguno porque podría no podría ser del beneficio para ustedes puede ser cualquier minecraft launcher en la cual les permita cambiarse la skin a cualquier versión eh eso es muy importante porque ya si podrán cambiarse la skin pero pero el único malo es de que la gente que solamente tiene ese launcher te podrá ver tu skin un ejemplo si yo me pongo una skin normalita y entró este al al multijugador en una cuenta no premium me verán la skin los que tengan ese launcher yo de preferencia les digo que elijan el launcher con la que la gente más juega para que ustedes tengan para que la gente ya vea más su skin porque habrá más gente que va a ver su skin y quedan seguiste a pues te lo verán pues como que quieras que no te vean que te vean que sea el centro de atención y es un beneficio una de las cosas malas que tiene esto es de que a veces falla un ejemplo sería que a veces falla el servidor lo que está haciendo para que tú te puedan para que te puedan ver tu skin y no lo vea las demás personas no te lo ven y cuando te preguntan es debe mi skin y no te lo ven y te dicen no no te veo tu skin y tú tampoco ves los skins a veces falla y como hay mucha gente que en realidad está utilizando ese launcher falla eso a veces te va a dar un error en minecraft y no te podrás entrar a ningún multijugador y vayas cosas de esa tiene sus beneficios y sus cosas malas pero yo siento que es una buena opción porque si se te cambia tu skin pero tienes que elegir cuidadosamente launcher porque a veces hay unos launches que realmente no sirven o si puedes cambiarte el skin pero casi nadie lo utiliza por tal motivo por tal x motivo y eso no te beneficia porque tú quieres que te vean tu skin en cuentas no premium para presumir para esto esto es todo espero que les haya servido las opciones lo que les he enseñado y me pueden dejar si les funcionó o no les funcionó cualquiera de las cuatro opciones que les deje si no las explique muy bien es que no tiene mucha ciencia realmente no tiene mucha ciencia y es bastante sencillito cambiarselo el más complicado fue el de la opción 1 ahí si tienes que hacer varios pasos opción 2 opción 3 y opción 4 solamente tienes que poner nombres o solamente si solamente poner nombres o solamente cambiar tu skin descarga tu skin y lo cambias no tiene mucha ciencia yo en personal yo les recomiendo la opción 4 el de la launcher porque si les funciona bastante y si la gente puede ver tu skin si tiene varios defectos pero ahí tú tienes lo más personalizado tú puedes poner tu nombre este en tu nombre digamos te llamas felipo 8 o 7 y puedes poner tu nombre normalmente allá y tienes tu propia skin que la gente que usan ese launcher te puedan ver si tienes un grupo de amigos ahí lo puedes utilizar y no habría problema y porque podrían ver tu skin eso no sería bastante problema pero si quieres que la gente vea tu skin realmente no hay no hay ninguno el de la opción 2 digo opción 3 ese no hay una no está no es tuyo prácticamente es como si lo estuviera robando y pues a veces no te va a dejar entrar el juego si esa persona juega en cuentas no premium no te va a dejar entrar el juego y no podrás jugar en cuentas premium no premium pero por un tiempo y eso es malo y no creo que les sirva y no les guste porque ustedes quieren tener su propio skin con su propio nombre yo realmente le recomiendo la opción 4 porque eso ahí puedes cambiar tu skin digamos tienes un canal de youtube y puedes poner tu nombre y prácticamente es una buena opción para los que les gusta mucho minecraft a mí no me gusta mucho minecraft pero me entretiene un rato cuando a veces estoy aburrido muy bien aquí me despido mi nombre 28 y ya sabes te puedes suscribir aquí y ver más opciones me pueden decir cualquier otro tutorial que quieran me pueden recomendar si este cosas para mejorar mis tutoriales porque este es mi primer tutorial y espero que les haya servido yo tengo ganas de seguir en esto porque me gusta realmente hacer estas cosas locas porque es un entretenimiento para mí para despejarme un poco de las otras cosas que tengo en mi día a día porque yo tengo muchas cosas que hacer siguiendo 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 y aún me doy tiempo para subir vídeos y grabarlos porque en realidad me entretiene porque es mi pasatiempo es mi hobby es mi hobby es mi hobby otro otro hobby que tengo aparte de jugar o leer este no es este es grabar jugar bueno pues aquí me despido ya sabes ustedes se pueden suscribirse a este canal fantástico me pongo así pues gracias por verme y nos vemos en la siguiente o cualquier otra cosa que tenga y siento que me despedido que hay algo semejante suscríbe bye bye